... Los militares han sacado a Mubarak como consecuencia del impulso de estas manifestaciones... ...el Estado Europeo que en otras ocasiones sus peticiones de financiación de enero se han reducido el 20,7% en comparación con el mes anterior. Vamos a analizar las chaves de esta cifra, de esta evolución con la ayuda de nuestra compañera del área de economía Amparo García a la que ya saludamos. Amparo, buenas tardes. Buenas tardes. El dato de hoy rompe con una subida de peticiones bastante abrumadora. El amor es la máxima tirada.